El Trabajo de Papá Soy Iyad, del programa de voluntariado de la Academia de Artes y Ciencias. Jonathan, ¿te presento a Iyad? ¿Naciste así? ¿Naciste tú así? ¿Cómo? ¿Árabe? ¿Es contagioso? ¿Sabes que te quiero? Dímelo en árabe. Ana, bajame. Yo te quiero más. Nunca he visto a Jonathan tan feliz como estando contigo. A veces olvido que eres árabe. Sí, yo también. Siempre habrá alguien que te lo recuerde. He hablado de ti a mi madre. Me dijo, dime que te drogas, dime que tienes cáncer. Pero no me digas nunca que sales con un árabe. Ya no puedo estar más tiempo a solas con Jonathan. No lo soporto más. Ven a vivir con nosotros. Identificación. Esto quedará entre nosotros. Nadie tiene por qué saberlo. Edna, ¿es usted su madre? Lehigh. Gracias. No te quiero. No te quiero. Doctora.